Ya te vives colgándome un hilo bien robo de ti A mí le impale la suerte que a mí no me ha dejado ver El diablo es ciego que no tiene ojos, deja de temer Bajo la luz de la luna pide de honor a casarte con él Cantos de brujas que queman romero en ollas de hierro y pavor En validez cadáver y calientan a hombres que mueren de horror Realme inerte y cantando evidentes atacan con lo mismo Dios Aquellos monstruos cantando tridentes que tengan mal nuestro dolor Cantala a lujur legal, dañala a vida eterna Y esa libertad tan velas no es más que no pervas de más Vuela que en la noche grita negras tu solterá Si amas a la muerte de fuego a tu esquina Luz de la luna pide de honor a casarte con él Y esa libertad tan velas no es más que no pervas de más Y esa libertad tan velas no es más que no pervas de más Y esa libertad tan velas no es más que no pervas de más Y esa libertad tan velas no es más que no pervas de más El trabajo y la dedicación de estos últimos años está en el convenio de la ciudad. El martes precisamente a las 7 de la tarde habrá una conferencia para explicar los trabajos que se está haciendo a través de Cultura, en un convenio entre Cultura y el Colegio de Arquitectos y el Ayuntamiento de Enalda. Y bueno, pues para saber un poco lo que tenemos en el pueblo, no solo es el barrio de Bodegas, vais a ver luego en el panel como todos los niveles del pueblo están completamente llenos de cuevas y de calados. Y lo que hemos pedido es eso, pues ligarlo con el castillo de Enalda, como decía antes, dos bienes importantes de interés cultural a nivel de La Rioja, a nivel también del pueblo. Y estas señales pues explican ya lo que es más propio del barrio de Enalda, ¿no? Hay imágenes que son propias de este barrio de Bodegas que nos han cedido gente del pueblo y explica pues eso, por qué se construían las bodegas, qué usos tenían, cómo evolucionaron esos usos. Entonces vamos a inaugurar esta primera y luego vamos a pasar al final del paseo que habrá otra más. Entonces, esta es la primera. Bueno, antes de descubrir ya la última, ya veis que aparte del barrio de Bodegas es un perfecto balcón también a todo el valle de Liregua y un poco la idea del castillo, ¿no? Explotar lo que es la parte cultural, pero también esa parte turística pues con toda la vista que tenemos a toda la vega de Liregua y a la puerta de Cameros. Y esta señal, que no digo la última porque se va a seguir trabajando en culminar el barrio de Bodegas en su conjunto, pues explica, ahora tenemos más medios, tenemos el trabajo que se está realizando con el Colegio de Arquitectos, pero entonces también tenía sus medios. Esta señal precisamente habla de eso, de cómo construían los calados en su día y bueno, luego ya los leeréis con detenimiento, pero esta es más en concreto cómo, en concreto los calados de Nalda, cómo los diseñaban en su momento los habitantes del pueblo y cómo los construían. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Bravo! 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 Gracias. Ha sido para Beatriz Marcos, que venga con su cuadro también. Y el ganador de la cuarta edición del concurso de pintura rápida es Carlos Cardona. Gracias. 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 Para terminar, todos los que ahí participados, pasáis por ahí Primero una foto de familia con los tres ganadores y luego ven casa. Este lo pongo en el cuadro y ya está. Falta Eva. Eva ha conocido premio ya. ¿Dónde está la Eva? ¿Dónde está la Eva? ¿Dónde está la Eva? Bueno, un fuerte aplauso para Ivro. Un fuerte aplauso para Ivro. Agradecer también a los miembros del jurado, a la parte artística, a la parte también de la cultura y el vino. Y bueno, agradecerles también un año más por su presencia y que nos hayan echado una mano también. Es que esto es para el correo. Es que no cabéis todo. Ay, que te manchas. No, no pasa nada. Primero, ahora voy a sacar las caras de cada uno. No caben de ninguna manera. ¡Vamos, hombre! Un aplauso para él. Raúl Gil. Raúl Gil. Raúl Gil. Ahora cojo yo por él. ¿Quién? No está. Descansado. ¿Quién? Raúl Gil, descanso. No. Carmen Veiga. Aquí está. Molina. Aquí está. Diego Moreno Ganilea. ¡Vamos, Diego! ¡Que se va a hablar de eso, que 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 se va a hablar de eso. Hola, Diego. ¿Cómo está? ¡Vamos, Diego! Que vaya a venir Pilar Lombás. ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! Ahora voy a acoger a todos. Oved Montesa. ¡Vamos, Diego! Lucio Fernández de Miguel, Fernando Corre, Fernando Corre, Fernando Santolalla, Luis García del Valle. Lucio Fernández de Miguel, Fernando Corre, Fernando Corre, Fernando Corre.